¿Qué es la estimulación magnética transcranial? Que fue aprobada desde el 2010 y con más de 30 años de investigación El hospital Vivian Pella ya está ofreciendo este servicio Y vamos a hablar con el doctor Nelson García Lanzas Que es médico psiquiatra del centro de neurociencia del hospital Vivian Pella Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros Usted me dio una explicación detallada previa a esta entrevista Y esa información me gustaría compartirla con nuestros amigos televidentes ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la estimulación magnética transcranial? ¿Y quiénes serían los pacientes beneficiados? Buenos días, doctor. Saludos. Esta es una técnica novedosa, aunque fue aprobada hace mucho tiempo Y para nuestro país es ofrecer un nuevo servicio, una técnica no invasiva No es más que aplicar un principio físico de Faraday Que es con una turbina eléctrica provocar la formación de un campo magnético Que atraviesa el cerebro y provoca cambios en las neuronas Estimula las neuronas Facilita elevar las concentraciones de algunas sustancias como serotonina, dopamina Y la regeneración de algunas neuronas que están ahí dañadas Puede acceder cualquier persona Tiene que ser valorado primero por un psiquiatra, por un neurólogo Puede ser referido al hospital Vivian Pela En el centro de neurociencias lo recibimos Y solo confirmamos las indicaciones y que no tenga contraindicaciones Las contraindicaciones son pocas Principalmente si tiene un marcapaso Si tiene una placa metálica a nivel craneal Si es epiléctico y si está embarazado Es no invasiva, totalmente no invasiva No provoca, pero lo único que le puede dar un poquito de dolor de cabeza En algún momento, en los primeros días de tratamiento Son sesiones de 20 minutos Y el espectro de tratamiento va alrededor de varias enfermedades o padecimientos Tenemos depresión resistente a los fármacos Aquellas depresiones que no van con los fármacos Trastorno obsesivo compulsivo que también no responden bien a los fármacos Trastorno del espectro autista Principalmente cuando el niño o la persona que lo padece Tiene demasiadas alteraciones motoras y no pueden controlarse Parkinson, principalmente cuando la actividad motora del Parkinson es intensa Y no puede controlarse, se aplica también Déficit atencional con hiperactividad Va enfocado en mejorar la concentración del niño Ahí va doctor, cuando hablamos de esta propuesta tecnológica No sé si es el término correcto Estamos hablando que no cura, sino que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen Es un tratamiento alternativo, no invasivo, no farmacológico Que ayuda a mejorar la condición de vida del paciente No farmacológico Por ejemplo, en el caso del niño con déficit atencional Mejora la concentración Se le hacen sesiones y terapias con este aparato Mejora la capacidad de concentración Incluso también en pacientes con trastornos neurocognitivos mayores En las demencias que le llamamos Aunque sabemos que es un trastorno que va en deterioro Puede mejorar la capacidad de concentración Memoria temporalmente para mejorar la calidad de vida del paciente Y también aquellos casos que han tenido accidentes vasculares cerebrales Donde hay pérdida de la movilidad de uno de los miembros superiores O dificultad al tragar Se aplica en el hemisferio sano Y hay reportes y estudios que demuestran la mejoría del estado del paciente De la movilidad del miembro O sea, es una terapia complementaria a lo mejor de otros Sí, es una terapia complementaria Donde vemos resultados distintos La verdad ya no es farmacológico Y el nuevo concepto que es neuromodulación Que no es más que aplicar principios físicos A un punto del cuerpo o del cerebro Y hay respuestas distintas modificadas Desde el punto de vista fisiológico Para mejorar al paciente Hay otras técnicas que se están ensayando Pronto tendremos también en el hospital La famosa técnica que es muy conocida antiguamente El electrochop posiblemente el otro año Pero ahora totalmente distinto Pues al paciente se le somete a una sedación Se le dan con aparatos especiales Descarga y eso Pero el tipo de paciente es menor Pero este tipo de técnica Es amplio para varias enfermedades o padecimiento Decía usted que está orientada Para las personas que padecen de depresión Y estaba leyendo un dato que me da mucho la atención Que la Organización Mundial de la Salud Dice que hay más o menos unos 300 millones de personas En el mundo que tienen este padecimiento Tal vez Y usted lo digo porque fue la primera enfermedad Que dijo que se puede tratar con esta propuesta Sí, con esta técnica es donde más se ensayó Por varios años Y se vio la respuesta Hay depresiones que no responden al tratamiento Anda un promedio de un 25% Primero hay que valorar Si la persona fue tratada adecuadamente en su depresión No va a ser cualquier persona Primero la valoramos Vemos si ha sido tratada Si fue tratada adecuadamente Y si viene el requisito Porque tal vez con un fármaco Puede mejorar la depresión Y no es necesario llegar a la técnica Esto es cuando no responden a los tratamientos Entonces aquellos colegas psiquiatras Que tienen pacientes con depresiones refractarias Que no responden Ya pueden empezar a referirlas Al centro de neurociencia Para que mejore el estado depresivo del paciente Incluso se está aplicando Aquellos pacientes con fibromialgia Que los dolores aumentan Y se intensifican por el fondo depresivo que tienen Porque estas enfermedades siempre tienen Un componente depresivo importante Y no se le trata Entonces las fibromialgias se pueden aplicar también Si usted ve Hay un sinnúmero de patologías Que se pueden aplicar Para mejorar la calidad de vida del paciente Ahora Cada una de estas patologías Requiere de un abordaje distinto Digo yo La cantidad de sesiones varía De uno a otro Si, varía Varía el tipo de paciente La intensidad del padecimiento Hay pacientes que responden Que responden más rápido A algunas sesiones Otros que responden más tiempo Pero las sesiones pueden andar Entre 10 hasta 20 sesiones Incluso hay casos En los niños Con autismo Que se tienen que aplicar diario Por una semana 10 días Para controlar La actividad motor intensa Y después se dejan sesiones Más aisladas Va a depender Del tipo de caso Del tipo de paciente Doctor Y a propósito De esta información Que me encontré Dice que las enfermedades mentales Son una de las principales Causas de discapacidad En el mundo A veces no se piensa Yo me acuerdo Que hace algunos años Inclusive muchas enfermedades Que usted como profesional Del tema No eran ni consideradas Como tal O no eran tratadas Como un profesional De su nivel Hasta hace unos años Se contemplaba Que la depresión Era la quinta causa De pérdida de días laborales En el mundo ¿Verdad? Y que la depresión En el 2020 Iba a ser la segunda causa De enfermedad en el mundo Significa que ya Ya estamos Se adelantaron Los pronósticos Y la depresión Hoy por hoy Es una de las enfermedades Más terribles Que puede sufrir El ser humano Porque ahí deriva No solamente El riesgo suicida Ahí deriva también Los problemas familiares La destrucción De la familia Deriva también La pérdida laboral Son corridos O renuncian A los trabajos Se deriva En enfermedades sistémicas La depresión Por mucho tiempo No tratada Puede provocar problemas Hipertensión arterial Alteraciones cardíacas Aumento de peso Una serie de cosas Porque la depresión Es una enfermedad No psicológica Es una enfermedad médica ¿Verdad? Que impacta Todos los sistemas Del cuerpo Doctor Hablando ya De la estimulación Magnética Transcranial Ya está dispuesto En el hospital Vivian Pela La gente ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo Si quiere ver Si está apto Para este procedimiento Bueno Solo es llamar Al centro de neurociencia Hay un teléfono El 2255 69 00 La extensión 7420 7421 Que es en el centro De neurociencia Y solicitar la cita Si ya está clasificado Por un colega Un psiquiatra Que no está en el hospital Pero que llena los criterios Él lo puede referir Para que se apliquen Las sesiones Solamente llegar Y se pueden hacer Las citas Para hacer las sesiones Si no ha sido evaluado Pues lo evaluo Lo evaluamos En el centro De neurociencia Y determinamos Cuántas sesiones Pueden hacerse Gracias doctor Creo que está Ha sido un gusto Gracias por el espacio Estamos a la orden Siempre Esta información Es valiosa Y que nuestros amigos Televidentes Conozcan De las alternativas Y las opciones Que tiene el hospital Vivian Pela Gracias nuevamente doctor Gracias Hacemos una pausa Y ya venimos ¡Gracias!